En los últimos días ha causado polémica la elección de Miss España, transgénero, que ahora va a participar en el Miss Universo. En Bolivia también hay polémica, polémica a favor y en contra. Miss Universe Spain. ¡Bravo! Ella es Ángela Ponce, la mujer más bella de España que representará su país en el próximo Miss Universo. Algo que ha encontrado diferentes modos de pensar. Los concursos de belleza han sido desde tiempos antiguos una forma de expresar la hermosura de cada continente, región o país. Lo cierto de todo es que de las tantas controversias generadas en los últimos años, esta es quizá la más o nada. Y claro, la pregunta sale a luz, ¿debería participar una transgénero? No soy discriminador, ¿no? Pero me parece que no es dable que una persona como dama pueda tener que ingresar. Es algo que tengo que pensar bien. No, o sea, me parece que las mujeres transgénero deberían tener igual que la gente que ha peleado por sus derechos en el ámbito homosexual, ¿no? Su campo de competencia. No. ¿Por qué? No sería dable. España dice que sí por su representante. Sin embargo, en el mundo todavía hay diversos comentarios. En nuestro país, también las autoridades de la Asamblea Legislativa expresaron un criterio discutido en varios estados. ¿Usted estaría de acuerdo que una persona transgénero participe en este tipo de concursos? Bueno, como absolutamente hay normativas internacionales, nacionales en cada país, respetamos aquello. Si viene una representante de país que quiere hacer la representación, absolutamente, porque si existen normativas, hay que dar el apoyo. ¿Quién le muestra la foto de esta chica? ¿Qué opina? Bonita. ¿Le gusta? Simpática. ¿Si le digo que es transgénero? Ah, sale. No comparto. Estoy de acuerdo que solamente vayan mujeres. Debe haber algún concurso especial de los transgéneros, de los hombres. Se llaman Mister en Bolivia. Los transgéneros también tienen su concurso. Entonces, en ese campo yo estoy de acuerdo que vayan solo mujeres al mismo universo. Los transgéneros deben tener su concurso. Bueno, ¿y qué sería de esta noticia si las propias concursantes no dan su punto a favor o en contra? Algunas de las representantes de la belleza en Bolivia también encontraron sorpresiva la candidatura de Ponce. Conversamos también con Tamara Núñez del Prado, una mujer transgénero que en la actualidad apoya esta candidatura. Analizando legalmente y ya viéndolo muy fríamente, claro que sí tienen todo el derecho. En su reglamento interno de Miss Universo solamente pide como requisito de que no sea, que sea una mujer legalmente constituida, que no esté casada y que sea soltera. Y bueno, tiene otros requisitos, pero ningún requisito va a temas de igualdad, de identidad de género o de orientación sexual. Todas las personas tienen derecho a participar en los concursos que desean, pero me parece que en este caso no deberían, porque hay concursos para cada género y en este caso para los transgéneros. Creo que lo más importante es adecuarnos a la nueva era que estamos pasando. Casi todas las que pasan por un Miss, todas están operadas, todas tienen algún retoque. Somos iguales todos ante los ojos de Dios, pero yo la verdad apruebo este tipo de cambios. Si bien existen todo tipo de comentarios, por el momento no se ha desestimado la participación de la representante española por parte de la organización. Y es más, a través de las redes sociales ha conseguido muchos adeptos para inclusive ser la nueva Miss Universo, un concurso que se disputará el próximo domingo 16 de diciembre. El instante es en el noticiero.